¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Belén Esteban, si me quedo la casa de Toño Sanchís tengo una estrategia para venderla y ganar dinero. El 18 de febrero llegaba uno de los días más esperados por Belén Esteban. Ese lunes se produjo la subasta de la casa de Toño Sanchís. Con su venta la de paracuellos recuperará el dinero que, tal y como estableció la sentencia, tiene que pagarle el que fuera su representante. Ahora ha iniciado una nueva cuenta atrás con fecha límite el 15 de abril, última día para que el comprador de la vivienda deposite el dinero para adquirir la vivienda. Tras las explicaciones que ofreció el sábado el 23 de febrero en su entrevista en Sábado Deluxe, Belén Esteban ha estado el martes, 26 de febrero en Sálvame y allí ha vuelto a comentar el tema, desvelando parte de la estrategia que ahora seguirá el equipo de asesores y defensores que la rodean y han logrado todas las victorias que hasta ahora ha conseguido. Lo de la puja yo creo que ha sido él, pero también cabe la posibilidad que alguien, por lo que sea, se le haya antojado la casa. Eso tengo yo en mi cabeza. Oye, si es otra persona, peor lo tiene, porque realmente se tiene que ir, comentaba Esteban sobre la subasta, estando convencida de que ha pujado el propio Toño Sánchez. Algo que se conocerá como máximo el 15 día de abril, día tope para depositar el dinero. A mí me convenía pagar hasta 375.000 euros, más allá no. ¿Por qué? Porque tengo una estrategia. Si la casa me la quedo yo, si alguien que ha pujado no se queda con ese dinero, mis abogados y mis gestores tenemos una estrategia para yo vender la casa y ganar dinero. Una estrategia o una suposición que ha explicado de la siguiente manera, del dinero que me tienen que dar a quedarme con la casa, entre hacienda e impuestos, tengo una diferencia de 2.000 y pico euros. Me viene bien que me den el dinero o me quede con la casa, seguía explicando que, si se queda con esa casa, que está segura de que se vende. Mis abogados creen que, si ha sido él, se retirará, concluía. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción.